¿Hay algún andaluz, algún andaluce, algún andaluce? Es que es curioso, os voy a decir una anécdota de mierda, pero yo llevo, yo llevo en esto, pues 21 años, es que empecé extremadamente joven, era menor de edad. Y en todas las actividades que yo siempre ha habido un andaluz, un andaluce, allá donde todo, incluso estuve en Bogotá, en Colón, un andaluz había en las áreas, ya, y es como que tengo un amuleto maravilloso, entonces siempre me gusta preguntarse, pues mira, ahí hay dos, con lo cual todo va a ir bien, que por cierto, andaluza de dónde? De Córdoba. ¿De Córdoba? Mala. De Mala. ¿Cómo es eso típico que coméis los andaluces? Las consonantes. Bueno, eh... Eh, boquerones, dice, bueno, eh... He hecho boquerones con toda la silaura y toda la... Nos hemos quedado locos. No, feliz rea, sí, feliz rea, sí, muy, muy bonito Mala, me encanta la silaura. Bueno, eh... Yo tengo la Sílip típica. Gracias, poor chapa. Va a ser, paaaaaa. Aquí hay un rwiet.